Tengo aquí conmigo, ya la estás mirando. Ella es modelo trans, se llama Calle Dayar. Además, va a venir y tal, sencillamente, por nuestro querido amigo, el reconocido existista de Alcobio, para ser la animadora del mix, y por su esfuerzo, se van a llevar a cabo el día de mañana. Ella está aquí, ha sido invitada con nosotros al programa, y por su esfuerzo, la programa va a la ciudad, por, ¿qué gusto? Carmela Dayana, ¿sí? Sí, me gusta. Me gusta la presentación, acá, me gusta la presentación de toda la comunidad, de tu campo, a que mañana, a partir de las 8 de la noche, a la misa, se va a un día de 2.16. Primeramente, agradecer a Adrián Consigo, por contar conmigo en esta oportunidad de Paraguay San Juan. Estoy como animadora social del evento, y tengo una sorpresa para todos los que asistan mañana, tengo un show sensacional, que no acto para cambiarnos, así que espero que vayan y vean la producción de este año, que va a haber muchas sorpresas. Bueno, y como está aquí en Calla, Daniela, acá tengo yo seis entidades. Hay gente en teléfono, si usted, así que va a pedir a nuestro compañero de trabajo, José Vero García, que habilite el teléfono de aquel y también, a las seis primeras llamadas que quieren asistir a él, que dice que el tanto tan bonito, que va a ser mañana, ¿dónde está? Mañana, hay recepciones, y a mañana, hay un salado de esos de Cajahua. Tengo un espectáculo que va, que sin duda, todo por eso le concita la atención de la población. Claro, pero en este año lo que quiero es ser a Adrián, ya que es el último año de lo que está organizando, porque se va a pasar para la otra persona la franquicia, quiere ser un espectáculo, pero por eso están viniendo dos reinas de la ciudad de Lima, y bueno, yo veo como un show que quiero que la gente esté entretenida. Hola. Hola. ¡Dale, díganos sus ojos y te vienes a hacer un recorrido también! ¡Dale, díganos! ¡Ya, mire, díganos, listo, pues! ¡Ahorita! ¿Y ahora hay cuatro, no? Sí, es falta cuatro. Es falta cuatro, y ahorita vamos a entrar a los... ¡Hola! ¡Oye, ¿cuánto está la tesis? ¡Muy bien, padre! ¡Míganos, hombre! ¡Sus, hombre! ¡Es, sólo, todos! ¡Nada, de la vida! ¡No, de la vida! ¡Es, sólo, díganos, su, hombre! ¡Vamos! ¡Venga, compre, toda la gente, y yo estoy en el mes de la tarde, ¡Listo! ¡Ya está! ¡Ella le va a entregar! ¡Es, entrega, la quinta para que la conozcan! ¡Es una belleza! ¡Está aquí! ¡No, yo no tengo cerca! ¡No, yo quiero agradecer mi visita por tener esa alma! Aparte, es un lugar muy lindo. Estoy acá gracias a un pisador muy importante. ¿Quién es? Que me lleva a todas partes. Es el Dr. John Zubieta Vargas, de la clínica Plastic Center. La ciudad de Lima, que es bueno. O sea, viene con... El diálogo de cabecera. ¡Ah, no, no! Mira, qué bueno, es un artista. Es un marco. Así que, todas las chicas que quieren estar bien, que lo pueden buscar por el Facebook. Dr. Johan Zubieta Vargas. ¿La edad? Johan Zubieta Vargas. 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 ¿Y dónde tiene su construcción? La línea es de Lima, no es de Lima, o sea, no sé. La línea es de Lima, no sé. No es de Lima, no es de Lima, no es de Lima. La línea es de Lima. En el centro puede encontrar, si lo está diciendo... Johan Zubieta Vargas. Su vieta Vargas. ¿Ya lo sabe? Usted ha tomado nota, por supuesto. Bueno, me alegra mucho que estés aquí. No, pero yo cuento que te haga para estar aquí. Te sientas feliz, te sientas como escaso, así ya saben que van a sus espectáculos siempre traen sus ojos para hacer el diario de hoy aquí va a ser espectáculos le damos la bienvenida a Kaya Kaya Quimba rumbo al Miss Perú Trans 2016 y además ella estará conduciendo el Miss San Juan que hay aquí en Calvara solamente va a ser conduciendo el Miss San Juan y va a presentarnos un show excelente que en este momento nos vamos a conocer a Kaya y nos vamos a estar saludando a todos los propios Juan Calvino que es el primer mejor conducir Gracias a todos los días a todos ustedes y gracias a todos por primera vez en Kaya gracias a todos ¡Bravo! 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 ¡Hola! ¿Cómo estás mi amor? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Che carbonara de camión Mira este cojero ¡Buenos días! Hombre que río ¡Pero no van a saltar! No vamos a saltar Una de las recomendaciones para todas las personas que tocaron chiquitos y cong gets KENNiapped mnaro para Camila Ni para aquí ¡Vo! ¡Hey no! 보ila ¡Vaya! No se han parado, no se han tirado de grabación con necesitario. ¡Gracias, Kaira! A ti, mi invitación, me tocó una merecida gracias a la educación y al intercambio de la faceta de Cicleta. ¡Ah, bueno! Nosotros vamos a hacer unos minutos despidiendo de tu muchacha princesa. ¡De Kaira y mire aquí que el show va a tener más de espectáculos! ¡No te muevas!